Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Vero. Hola, yo soy Blanca y traemos para ti cápsulas para el bienestar de la familia. Dentro de nuestra serie, hashtag es mejor en familia. Nuestra cápsula de hoy, expresando mis emociones. Y este es el material que vamos a necesitar. Tenemos nuestra estrella. Ahora, mientras Blanca nos ayuda a recortarla, quiero que busques en casa por ahí algo de cartón que podamos utilizar. Puede ser una caja de cereal, puede ser una caja de galletas, incluso puede ser una caja de zapatos. Tráetela para acá porque la vamos a necesitar. ¿Tenemos listo nuestro corazón? Listo nuestro corazón. Y tenemos lista nuestra estrella. Lo que vamos a hacer es pegarla de esta forma para que podamos tener tanto nuestro corazón como nuestra estrella listos para la actividad. Así es. Y esta actividad, fíjate bien, ya hemos hablado de las emociones. Entonces vamos a pegarla una vez que ya sabemos detectar nuestras emociones, luego vimos la empatía. Y hoy te vas a atrever a decir, no nada más cómo te sientes, sino también qué te gustaría hacer con ese sentimiento. ¿Listos? ¿Listas? Vamos con el paso uno. El primer paso es poder expresar, yo me siento y en este momento yo me siento contenta. ¿Tú cómo te sientes? Entonces, mamá, ¿cómo te sientes? Cada uno de la familia reconocemos en este momento cómo nos estamos sintiendo. Me parece muy bien. Y fíjate, Verón, cuando nosotros reconocemos cómo nos estamos sintiendo, entonces ya dimos un paso grande para poder pensar qué deseo hacer con esto y qué desearía que estuviera pasando también con los demás. Entonces, vamos a poner un ejemplo de... ¿De qué miembro de la familia te gustaría? Del hermano mayor. Del hermano mayor. Uy, el hermano mayor, vamos a decir que tenga unos 15 años, 14. Bueno, entonces te parece, te doy la estrella. Y vamos a poner un ejemplo, ¿qué haría un hermano mayor? Y entonces el hermano mayor muy probablemente puede decir, yo me siento aburrido cuando no voy a clases y me gustaría tener algo de tiempo para poder comunicarme con ellos. ¿Ok? No olvides que al yo me siento le tiene que seguir qué te gustaría. Y si fuera papá, pudiera ser, yo me siento preocupado porque veo que no todo mundo está usando el jabón y el antibacterial y me gustaría que lo hiciéramos como una actividad de familia durante todo el día. Y esta actividad es una actividad súper bonita porque no estamos ordenando, sino que estamos diciendo como miembros de una familia lo que nos gustaría que sucediera. Y cuando lo decimos como un deseo, podemos hacer que los demás puedan complacernos mucho más fácilmente y que entre todos y todas los miembros de la familia podamos ayudarnos los unos a los otros, podamos apoyarnos, podamos hacer cosas que ahorita, mientras seguimos dentro de casita, nos hagan sentirnos mejor. Y nos ayuda mucho a la responsabilidad de poder expresar nuestras necesidades. Si tú no expresas lo que necesitas, difícilmente las demás personas lo van a poder adivinar, ¿cierto? Cierto. Entonces, habrá que estar muy pendientes. ¿Qué está pasando dentro de mí? Porque incluso en tu mismo cuerpo pasan cosas cuando estás alegre, pasan cosas cuando te enojas. Y si estás tú pendiente de eso, ¿qué va a pasar? Que vas a poder pedir lo que necesitas. Cuando estás muy enojado, muy enojada, ¿qué necesitas normalmente? Piénsalo. Un poco de espacio. Bueno, pudiera ser también, a lo mejor, comprensión. Claro, a lo mejor hablarlo con alguien. Algo de escucha. Entonces, no lo olvides. Cuando quieras comunicarle a tu familia cómo te sientes, utilizaremos nuestro corazón y podremos decirles, yo me siento así. Sí, después expresaremos cuándo te sientes así. Y posteriormente, con nuestra estrella, podemos decir lo que nos gustaría. ¿Te animas? Oye, ¿y qué tal si nos pegas lo que tú sientes y lo que desearías? Como un comentario aquí en este video. Me parece una excelente idea. Entonces, estaremos muy pendientes que todos ustedes y todas ustedes, aquí, abajo de este video, nos puedan compartir lo que están sintiendo, cuándo lo están sintiendo y qué es lo que les gustaría. ¿Les late? Los esperamos. Hasta la próxima.